... Pánico en la escuela normal por las amenazas de un alumno. En las últimas horas se generó pánico entre los alumnos y alumnas y se puso en duda el dictado de clases en la escuela normal Juan Bautista Leverdi tras amenazas que hizo un estudiante en las redes sociales. El mismo, según aseguró la comunidad educativa de este establecimiento, afirmó que iba a tirotear a la escuela. Esta situación comenzó con varias denuncias de alumnas acusando a este estudiante de acoso. En las primeras horas de la mañana y ante este panorama marcado por rumores y versiones cruzadas, un equipo técnico del Ministerio de Educación se hizo presente en la escuela. Se reunió con el equipo directivo y también con un grupo de padres, entre los que se incluyó a la familia del adolescente involucrado en la presunta amenaza. Para los funcionarios se trata de una situación educativa compleja que exige la aplicación de protocolos para preservar derechos de todas las partes involucradas. Muy buenas noches, damos comienzo a América Tucumán Noticias. Guille, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches a ustedes que están del otro lado, eligiendo como siempre la pantalla de América para informarse acerca de todo y lo más importante que sucede en nuestra provincia. Comenzamos, como todos los días, buscando los títulos más destacados. Prisión domiciliaria para Zarlenga. El golfista acusado de atropellar y matar a dos rondines cumplirá el arresto con Tobillera Electrónica. Beatriz Rosqué confía en su marido. La esposa de José Elperovich acusó tras el procesamiento del exgobernador por la causa de abuso sexual. Puta alerta sobre un posible nuevo paro de Omnibus. El gremio advirtió que la medida de fuerza se concretaría el 10 de mayo y sería por 72 horas. Muy bien, ahora sí, presentados los títulos, tenemos mucho material, algunos goles también. También. De ayer, porque la Liga Tucumana, con esta disposición que explicábamos ayer, tiene fútbol prácticamente todos los días, así que... Más goles, más o menos que ayer. Y la gente que en la semana a lo mejor no tiene la posibilidad de ir a la cancha, por lo menos ve los goles. ¿Qué tenemos, más que ayer? ¿Más goles? No tantos, pero tenemos tres partiditos. Eh, bastante. Así es. Vamos a dar, antes de comenzar nuestra emisión, una vuelta por la ciudad, ¿te parece? Vamos, vamos, acepto. Mientras le vamos contando a la gente, que estamos en directo en www.americatucumán.com. Qué lindo día hoy, Guille, ¿eh? Sí, sí, bastante agradable. 17 grados. Lo apoyé en una. Sí, ve cómo que no me gusta el sol. No, qué buena onda, todo buena onda hoy. Mirá el monumento al bicentenario, iluminado, poco tránsito. ¿Eso o me parece a mí? Poco, y ayer también. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Mandamos un saludo a Lampa. Sí, mañana seguramente ya se va a reincorporar al trabajo diario. Hay peligro de que se salga. Por suerte. Ahí está, mañana va a estar acá. Mirá eso que pasaron en rojo, dos motos ahí. Exacto. Que se dirigen hacia la zona de Yerbabuena. Ahí estamos. Estamos en directo en nuestra fanpage, también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como América Tucumán y por supuesto pueden seguirnos también en Instagram y Twitter. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ciudadanos vamos a tener hoy. Vamos a tener Ciudadanos al 381-2020-754. Es el número de la producción al cual les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de mensajes de WhatsApp. Solamente con imágenes o videos que grafiquen la situación que nos están contando. La hora del retorno a casa. Todos esos que están subiendo al bondi van a ver en noticiero en la reiteración. ¿A qué hora? Y después de la medianoche, 12.30, 12.40. Y después mucha gente que se queda viendo más noticias también. La reiteración. Después del noticiero, sí. Sí. Tiene razón, yo lo vi. Estamos bien, por suerte. Ahí estamos entonces a esta hora, minutos antes de las 20, para llevarles toda la información. Más noticias que están en vivo tempranito a la mañana. A las 9. A las 9 de la mañana, ya amanecemos. 9 moneditas. Ya estamos preparándonos para salir del nuevo estudio. Epa, ¿cuándo arrancan? Y en estos días, desde el nuevo estudio, ahí con más noticias, próximamente más deportes. Estamos muy próximos ya a cumplir cuatro años en la pantalla de América. Ya, ¿no? Sí, el mes de mayo ha sido el mes en el que hemos dado inicio a este noticiero. Sí. Juntos. Que seguro que sí, ahí está, cuatro años, esa hermosa placa del tiempo. Que marcó un antes y un después. Ahora sí, vamos a hablar de lo que ha sucedido en Tucumán. Y nos centramos en la escuela normal porque ha sido un caos desde el día de ayer cuando, a través de las redes sociales y vía WhatsApp, se viralizaron ciertos mensajes amenazantes. Sí, del padre de un alumno que también por las redes sociales había sido esclachado por algunas compañeras. Dijo él que iba a balear la escuela si sancionaba o no tomaba de alguna medida contra su hijo. Dijo, bueno, esto llegó hoy de los padres, de los alumnos, hoy no fueron. Se hicieron presentes autoridades educativas, del ministerio, también los padres. Vamos a comenzar a desentramar lo que ha sido esta jornada bastante polémica y de mucho conflicto, sobre todo en este establecimiento educativo. Una confusa situación, mensajes cruzados en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp y temores por amenazas. Ese cóctel marcó la jornada educativa en la escuela normal, una de las instituciones más importantes y masivas de la provincia. La polémica se desató a partir de audios de WhatsApp donde se habría deslizado la amenaza de un alumno en la que advertía que llevaría un arma al establecimiento. La advertencia había sido la reacción a denuncias en su contra realizada por otros alumnos en los que lo involucraban con presunto acoso y mensajes inapropiados a sus compañeras. Por los grupos de padres y madres y también de los alumnos, esas versiones comenzaron a circular rápidamente y creció la preocupación. Esta mañana casi el 70% del alumnado no concurrió a clases por temor a los incidentes. Una custodia policial se hizo presente desde temprano en la puerta de la escuela y también en los pasillos. En las primeras dos horas de la mañana y ante un panorama marcado por rumores y versiones cruzadas, un equipo técnico del Ministerio de Educación se hizo presente en la escuela. Se reunió con un equipo directivo y también con un grupo de padres, entre los que se incluyó a la familia del adolescente involucrado en la presunta amenaza. Así es, las clases están dictando normalmente, por supuesto con algunos papás que no los han mandado a sus hijos, pero sobre todo esto, el tener y que saber de que todos los papás tengan la seguridad de que manden a sus niños a este establecimiento porque totalmente van a estar seguros. Para los funcionarios se trata de una situación educativa compleja que exige la aplicación de protocolos para preservar los derechos de todas las partes involucradas. ¿Está trabajando delitos telemáticos ya? Sí. ¿Está trabajando justamente por las cuentas que se han creado? Sí, por supuesto. Todo lo que es la parte de cuestiones que tienen que ver con el uso responsable de redes y las consecuencias que se producen, todos se vienen trabajando, incluso en la institución. Nosotros del Ministerio tenemos programas a través de la convivencia escolar en articulación con la Secretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, con la cual no solamente es trabajar con alumnos, sino también con docentes, con instituciones y también con los papás. Porque también es importante que los mayores también, así como el menor, puedan también usar responsablemente las redes sociales. Las autoridades insistieron en llevar un mensaje de tranquilidad a los padres y madres presentes. Las condiciones están dadas para estar en las aulas y el adolescente involucrado permanece en su hogar con un seguimiento especial por parte de especialistas y los protocolos están funcionando. Hay que fortalecer vínculos entre ellos, según insistieron. Esta situación de que hablan de que supuestamente hubo una cuestión de alumnas de esta institución con respecto a algunos alumnos, también se ha trabajado y se vienen trabajando desde los equipos ministeriales desde hace una semana. Por eso es que también se sabe acá, también se ha podido contextualizar realmente la situación y en ese sentido es que los equipos están trabajando. En ese, por ese lado, digamos, los alumnas, las alumnas y los alumnos no solamente van a recibir, sino el acompañamiento desde la institución, de los equipos técnicos, sino trabajar también en comprender algunas temáticas, talleres, en lo que implica todo lo que se viene generando desde la ESI, todo lo que se viene trabajando desde el equipo de convivencia escolar, justamente para fortalecer y trabajar en los vínculos entre ellos. Bien, a ver, este caso también fue motivo de consulta al Ministro de Educación. Quien en una reunión en la jornada del día de hoy por el SIDEP ha hecho mención a estos dos casos en establecimientos educativos. Por un lado, a los de abuso en la Escuela Obispo Molina, pero se centró también en esta situación en la escuela normal porque casi el 72% del alumnado no se presentó en la jornada de hoy a las clases y aseguró también al Ministro que esto excede lo que es la parte institucional y académica y tiene que ver más con un conflicto social, ¿no? Lo escuchamos. El Ministerio de Educación de la provincia aseguró que lo sucedido en la escuela normal es un hecho que excede al ámbito educativo. Lo hizo tras el primer informe de los equipos técnicos enviados a primera hora del día por la viralización de audios y mensajes con presuntas amenazas en los que se advertía de un ataque al edificio ubicado en el microcentro de la capital tucumana. Nosotros tenemos una política que tiene que ver que este público conocimiento que llevamos adelante, todo lo que tiene que ver con las acciones de prevención de lo que es un fenómeno que, bueno, lamentablemente, digamos, está instalado. Es decir, hay un fenómeno que tenemos nosotros hoy en la sociedad que tiene que ver con la mala utilización de las redes sociales. Este no es un hecho escolar, exclusivamente. Este es un hecho que, lamentablemente, ocurre muchas veces en los grupos de adultos, ocurre fuera de la escuela, ¿no? Nosotros tenemos muchas situaciones en los grupos de WhatsApp donde vemos día a día situaciones que nos parecen donde se cruza un límite, donde se utiliza a veces el insulto, donde a veces hay mucha indignación pero poca respuesta a las cosas. Entonces, nosotros entendemos que la escuela es un ámbito donde eso también repercute, pero bueno, para eso se trabaja permanentemente. En conferencia de prensa, donde también se habló sobre la situación en la Escuela Obispo Molina, el ministro Juan Pablo Litmayer informó sobre la activación de protocolos para estas situaciones educativas complejas y que el adolescente involucrado ya se encontraba bajo seguimiento de especialistas. También precisó que se retractó de sus mensajes y luego instó a pensar sobre la otra cara del problema. Siempre lo importante es prevenir, por eso se hace un trabajo muy intenso y muy fuerte de prevención y sobre todo cuando se da una circunstancia no deseada, tener una reacción rápida, concreta y que permita llevar tranquilidad, contención donde hay que llevarla, justicia donde hay que pedir que sea la justicia, digamos donde ya excede al ámbito del Ministerio de Educación, sino que insisto, esto es una causa judicial y luego la vuelta a la normalidad lo antes posible. Pero también a lo largo de la mañana se hicieron presentes en el lugar los padres de los alumnos para interiorizarse sobre lo que había sucedido. Mantuvieron una reunión junto a autoridades también a las partes involucradas en este conflicto, fue mucha la incertidumbre en torno a este tema, pero sobre todo la preocupación de los padres por la seguridad de sus hijos. Álvaro Núñez, de luego, con nosotros. Es, a ver, un acoso en donde le mandaban mensajes que no tenían que mandarle. ¿Quién apropiaba? Exactamente. Entonces, ese tipo de acoso en donde las chicas dijeron que no la escuchaban ni los profesores ni los directivos, entonces salieron a pegar carteles en toda la escuela, hicieron capturas, todas esas capturas de los carteles, las subieron a las redes y ahí es donde supuestamente empezó el escrache que le llaman. Que te vuelvo a repetir, o sea, tampoco me voy a poner culpar a uno o a otro, pero sí hay un responsable de todo eso, de todos esos mensajes y de quien inicia todas esas redes sociales. ¿Ustedes creen que si la institución hubiera escuchado a las chicas desde un primer momento quizás se hubiera resuelto en el ámbito institucional? Sí, sí, se hubiera resuelto de un principio, además no hubiéramos llegado al problema este del tiroteo y todas esas cosas, que para mí, o sea, tiene que pasar algo grave al punto de dar prácticamente todos los alumnos a la escuela como para que alguien tome cartas en el asunto. Ahora, ¿ustedes del Ministerio niegan que haya existido esta amenaza del alumno o el padre de venir a tirotear? Sí, a ver, lo que tenemos los papás del grupo de WhatsApp y todas esas cosas es que llegaron audios diciendo va a ir tal persona. Te vuelvo a repetir, tampoco me voy a poner la responsabilidad de culpar a alguien cuando tenemos eso. Pero, a ver, ante papás lo primero que hace cuando te llegan ese tipo de mensaje es tomar cartas en el asunto y listo, se queda seguro en mi casa. O sea, no es así. Pero sí, yo quería venir a ver qué pasaba porque tampoco, o sea, a ver, los papás estábamos en una laguna, eso es lo que decía gente del Ministerio. Esta mañana, cuando hizo la nota con otro medio, la vicerectora, era como todo muy light, que ahí es donde se enojaron los padres porque dice siguen culpándole a las chicas de que las chicas a las redes sociales las han hecho muy grandes y las han hecho muy grandes porque acá no la escuchó nadie. A seguir con atención entonces lo que sucede en los días posteriores en esta escuela normal. También se sigue con atención desde el Ministerio de Educación. ¿Qué tema, Guille? Justamente estamos hablando del caso de abuso sexual denunciado en la escuela Obispo Molina. Esto da cuenta ya de cinco denuncias presentadas por los padres. Ha comenzado todo con la presunto acoso a una niña de ocho años y está involucrado directamente el quiosquero de este establecimiento. La persona que está sospechada está detenida en este momento, que es lo importante, creo que es lo fundamental, ¿no es cierto? Respetando el Estado de Derecho, pero la persona está detenida. En simultáneo se abre un canal de diálogo con tanto los familiares como con la comunidad, digamos, las familias. Eso ha permitido que ya se vaya desmovilizando la gente porque ha visto la reacción ministerial que por otro lado tiene que ver con lo que es el apartamiento preventivo, también de la directora, en función de preservar la integridad de todas las partes y a la vez la vuelta a clase en la escuela, que creo que es lo fundamental, digamos, que se ha ido produciendo también gradualmente a partir de que la familia, los papás, la comunidad de la escuela Obispo Molina ha visto la reacción. Muchos papás plantean que llegan después del presunto delito, que hay cosas que se podían haber previsto si los docentes hubieran estado más atentos. Eso dicen los papás. Bueno, miren, nosotros estamos trabajando precisamente con las familias en eso. Lo importante es llegar siempre y lo importante es brindar respuestas a las circunstancias. En 1.500 establecimientos nosotros entendemos y sabemos que se producen problemas, pero lo importante es tener reacción. También hay una cantidad de escuelas que funcionan normalmente todos los días en las que no se dan situaciones de estas, ¿no es cierto? Y este es un hecho en el cual, lamentablemente, vemos que, digamos, no solamente en el ámbito escolar nosotros tenemos noticias de este tipo. Entonces yo creo, y ahí tomo el guante, es decir, si hay un hecho de prevención, nosotros hemos insistido mucho, muchísimo, en que todo lo que tiene que ver con la ESI, todo lo que tiene que ver con el trabajo en las escuelas, es una herramienta de prevención. Por eso es que también, digamos, públicamente hemos fijado posición respecto a la importancia que tiene enseñar en las escuelas a cómo prevenir estas circunstancias, enseñarle a los chicos, enseñarle a las familias, enseñarle a los docentes. Lo que hay que hacer, fundamentalmente, es actuar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. En este momento, la persona, insisto, con una causa que está abierta, pero está detenida. La situación en la escuela se está normalizando y se está asistiendo, obviamente, como hacemos siempre a través de nuestro propio equipo psicológico, tanto a la familia como a la comunidad. Continuamos ahora con más información y vamos a ocuparnos del caso del golfista involucrado en el crimen de dos rondines, porque hay novedades respecto a este caso que vamos a comentárselos con el siguiente relato, advirtiendo entonces que ha comenzado ya a definirse la situación de Armando Sarlenga, de 31 años, acusado de haber acabado con la vida de dos jóvenes en un accidente ocurrido el pasado lunes 25 de abril a las 4 de la madrugada, quien, según la acusación, Sarlenga manejaba una camioneta BMW Blanca por Avenida Mate de Luna cuando a la altura 2.700 chocó contra una motocicleta en la que viajaban Maximiliano Saldaño y Joaquín Morales Frank. Esta mañana, durante una audiencia, el juez interviniente, Facundo Maggio, dictó arresto domiciliario con tobillera electrónica contra el golfista. Según se informó, el magistrado interviniente revocó parcialmente las medidas decretadas en su momento por los defensores del acusado de homicidio culposo por conducción imprudente, Camilo Atín y Ernesto Baclini, quienes habían solicitado la impugnación del fallo. Es por eso que el juez dispuso el arresto domiciliario con el dispositivo electrónico, rondas policiales, una caución real de 12 millones de pesos y la prohibición de salir del país contra Sarlenga. Son los avances que hay respecto a esta causa, que por supuesto también tiene mucha más información que se va desarrollando durante estos días. Tobillera, prisión domiciliaria, todo esto ha causado malestar tanto en los familiares como en los amigos de las dos víctimas fatales que tuvo este triste accidente. Piden que Sarlenga sea trasladado al penal de Villa Urquiza. No puede quedar impune esto, por más que él tenga la plata que tiene, la plata que está pagándole a la policía, le está pagando al director de Villa Urquiza para que diga que no hay cupo, a donde hay cupo en Villa Urquiza porque tenemos conocimiento que hay bastantes cupos en Villa Urquiza. Pero bueno, lamentablemente él con plata está tapando todo. En la comisaría tercera él no está detenido con presos comunes, él está en una oficina, está con todo el privilegio que yo creo que un asesino no merece estar con los privilegios que él está en la comisaría tercera. Y bueno, lo que pedimos nosotros, y bueno, si le pedimos a la justicia que tenga que actuar, que actúe bien y que no lo dejen en libertad al asesino este y que sea enviado a Villa Urquiza. Raúl, vos estabas esa noche que sucedió esto, después de unos días se dieron a conocer los estudios, el dosaje que se le hizo. Sí, yo como dije en el primer momento, él estaba alcoholizado, estaba drogado, bueno, se dio los exámenes médicos, toxicológicos y dieron positivo. Bueno, ahora ellos están, los abogados de ellos están alegando que es por coca, yo coqueo y yo creo que sí te puede salir porque, digamos, si vos dejás de coquear ahora y te hacen en el momento, te puede salir positivo el cocaína. Pero a los tres, cuatro días, como le hicieron a él los exámenes, yo creo que no es por lo que estaba coqueando. Aparte, él no estaba coqueando cuando, en ese momento que nosotros lo detenimos, él no estaba coqueando. Continuamos con más información, vamos a cambiar de tema y ocuparnos de la situación actual del exgobernador José Jorge Alperovic, quien en la jornada de ayer ha sido finalmente procesado por la causa que lo involucra directamente por abuso sexual contra una de sus sobrinas. Es por este fallo de la justicia que organizaciones feministas se han pronunciado en el día de hoy a favor de la determinación que han tomado. El exgobernador José Alperovic aseguró que es inocente y aseguró que tendrá la oportunidad de comprobarlo. Lo hizo a través de un comunicado que se dio a conocer anoche, algunas horas después de conocerse su procesamiento en la causa que lo tiene como principal imputado por abusos sexuales contra una ex colaboradora suya. El juez criminal y correccional Osvaldo Rapa consideró que existen elementos suficientes para sostener el procesamiento de Alperovic. En su asistencia consideró que los hechos habrían sido cometidos mediando abuso y poder de autoridad. Instó además en que por la duración de los hechos le ocasionaron a la víctima un sometimiento ultrajante. El colectivo de mujeres de Tucumán celebró el fallo judicial y según las organizaciones feministas es un paso más hacia el fin de la impunidad de los poderosos. Sentimos que es un triunfo y un resultado de la lucha haber llegado a esta instancia en el sentido de que, bueno, desde el comienzo hemos acompañado a la denunciante de Alperovic el movimiento de mujeres, el movimiento de lucha contra la impunidad en la provincia que tiene un protagonismo central, ¿no? Y en ese sentido consideramos que es resultado de eso porque acá hemos visto que hubo un silenciamiento del Senado, de hecho se le permitió una renovación de la licencia es decir, en lugar de abrir una investigación dentro del propio Senado se lo dejó, digamos, cobrando un sueldo y con una licencia como permanente, ¿no? Y acá, digamos, en la provincia también un silencio digamos, del sector del poder político y si se ha mantenido la denuncia ha sido, bueno, por la convicción la tenacidad, digamos, de quien fue víctima digamos, de Alperovic y, digamos, junto al movimiento de mujeres El fallo de Rapa insiste en la necesidad de abordar este tipo de casos con perspectiva de género El ámbito laboral es un escenario donde se reproducen las desigualdades en la distribución de poder entre varones y mujeres generando situaciones de tensión y violencia Se descuenta que Alperovic apelará al fallo que lo procesa Cuenta con tres días para hacerlo y la pelea judicial está muy lejos de acabar Siguiendo con este tema habló Beatriz Rosquesa de Alperovic esposa del ex gobernador de la provincia Ella manifestó, eso sí, habló con un medio porteño con un medio local, no hizo declaraciones y ella manifestó creer en la inocencia de su marido Supongo que la presión del feminismo tanto para la justicia como para el periodismo es muy, muy fuerte y yo no sé quién tiene la valentía para enfrentarlo por eso creo que el juez lo lleva a juicio para darle alguna posibilidad a José que se defienda y que muestre todas estas cosas que nunca salieron a luz todo lo que nosotros tenemos documentado Si le creo a mi marido y sí, sí le creo, mire Si le entiendo bien ¿Usted está diciendo que es posible que le haya engañado que haya sido infiel pero no cree que haya abusado de esta chica? Definitivamente Definitivamente No, no lo creo No lo creo porque además esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos usaba la casa de José para hacer su cumpleaños José tiene una casa cerca Bueno, pero muchos abusos justamente se dan en ese marco Usted sabe que muchos abusos tienen que ver con eso con la instancia de confianza ¿Y por qué volvería? ¿Por qué volvería si se sentía tan mal y sería abusada? Le vuelvo a repetir No quisiera hablar en lo personal Sí quería hablar con usted desde el otro punto de vista Desde que esto, con la magnitud que tomó con que se empapeló todo el país en contra de mi marido digamos, hay alguien muy interesado en que esto no salga bien hay alguien muy interesado de que tenga mucha permanencia en los medios hay alguien muy interesado en hacer daño a mi familia y creo que por ahí viene la cosa porque de hecho esta chica no es querellante nunca más habló no apareció ninguna otra denuncia nunca hubo una denuncia en este sentido de alguna otra persona O sea, hay muchos temas donde si uno lo abre y no se centra solamente en esto se da cuenta de que hay algo que no funciona Usted le perdonó la infidelidad entonces y no cree, para entender y no cree en la situación de abuso en lo que dice la denunciante y en lo que fundamenta el juez en el procesamiento Mire Beatriz, usted dijo que sabe quién está detrás de esto ¿Quién lo puede identificar? Tengo certezas de quién está detrás de esto tengo muchas certezas no lo voy a identificar cuando este juicio termine se abrirán otros caminos de investigación eso no tenga duda eso no tenga duda y en Tucumán si usted habla con la gente en general nadie duda de quién puede estar detrás de esto y nadie duda de que José pueda haber tenido ese tipo de mala conducta Muy bien sería bueno que hable de los medios locales Muchos dudan después la última frase nadie duda bueno, sí, muchos dudan y es por eso que está procesado hay una verdad que no podemos evitarla por algo está procesado mucha gente está dudando ¿Y la resolución de la justicia con relación a este caso así lo evidencia? Pero siempre la familia Alperovic con esto de sabemos pero no vamos a decir bueno, no nos olvidemos que el mismo discurso tuvo con otro caso que puede ser igual de aberrante como fue la muerte de Paulina también el gobernador sabía quién era el culpable pero no lo iba a decir bueno, la ex senadora también sabe quién está detrás de esto pero no lo va a decir Muy bien, gracias Guille buscamos los goles de la Liga Tucumana ahí estamos entonces para mostrar qué pase para allá van a ver el gol del corte que le ganó en el estadio Cecilio Lampa en el estadio de Portivo Guzmán la cancha del Cerrucho el corte le ganó el boy debutaba en la divisional este nuevo equipo Zoraire el 1 a 0 y fue triunfo entonces me va a estar la tribuna de Lampa mirá muy bien la Florida 1 Eudoro Avellaneda 1 el partido que se iba a encontrar con las emociones al final lindo gol este mirá Guille a usted que le gusta el centro atrás gol ahí está Juárez la definición pero va a llegar Eudoro el arquero el arquero el arquero el arquero el arquero el arquero Rossi no, Rulli era el arquero de la Florida posibilitando el empate de Eudoro y vamos al último partido que tenemos Concepción Fútbol Club 1 Ingenio Viejo 0 Pelota en el travesaño y el rebote González para poner las cosas uno a hacer y darle el triunfo al Cuervo del Sur ganó Conción Fútbol Club Perfecto Conción como dicen Claro En el fútbol es Conción Para que todos nos entendamos ¿Qué tenemos? ¿Hay más partidos de la liga? No 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 Hoy perdió fama 2 a 1 con Unión Simosca No El cálculo lo vamos a tener mañana Perfecto Y ya la semana que viene comienza de nuevo el Claro Se van a jugar los partidos de la liga el lunes juegan San Martín y Atlético En el mismo horario ¿No? Prácticamente sí San Martín 21 a 10 Atlético 21 y 30 horas Así que vamos a estar el lunes con el móvil desde la Ciudadela Ahí estamos Ahora sí nos disponemos a buscar la pausa en nuestro noticiero Sí Es la primera y ya nos reencontramos en instantes nuevamente juntos Sí Como usted le ponga Lo quiso el director Vamos a ir Se adelantó del marcador Pero no importa No importa Ya volvemos Juntos en familia y bien informados como siempre ¡Gracias! Muy bien 20, 29 minutos 17 grados y subiendo La temperatura Estamos en vivo por América Full HD Diga Ahí estamos Vamos a ocuparnos de la información que nos quedó pendiente Surge a raíz de un reclamo que se hizo en nuestra pantalla y es un bar donde prácticamente no se podía circular por esta vereda No, era un río de derrame y cloacal Líquidos Vamos a decirlo de la manera que uno nos gusta Elegantemente Pero también hacía un mes que faltaba agua Tirebombas La SAP lo solucionó Es un mes que nosotros teníamos un problema en la cañería y no sabíamos de por qué Porque la situación no sabíamos nada y resulta que ellos habían cerrado la llave de paso y por eso no teníamos agua Y nosotros tenemos un grave problema con la máquina porque constantemente necesitamos darle agua para que funcione digamos el bar para que largue el café Claro Este Pero se acumuló agua ahí al frente ¿Esto por qué? Y seguramente está algún caño roto Sí, está algún caño roto Hicimos Nosotros pusimos una manguerita para tener agua para lavar digamos la vajilla y desde la empresa de café hicieron una instalación digamos muy prematura para que tengamos agua en la máquina Muy prematura Tenemos un tacho de 20 litros que de ahí le estamos dando agua a la máquina Claro, muy complejo ¿no? Para que trabaje un bar con un servicio tan esencial como el agua Sí, ¿no? Estuvimos prácticamente unas semanas sin trabajar nosotros Igual veníamos a abrir reclamamos la SAT y no había respuesta ¿Y hoy vinieron? Hoy a la mañana hicieron una entrevista digamos y los medios y me parece que vieron la entrevista tuvo repercusión y recién ahora vinieron a arreglar pero nosotros hace un mes exactamente que venimos con el problema ese Muy bien momento de El Móvil aquí a la América Tucumán Noticias Tomamos contacto desde exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez y junto a ella vamos a hablar sobre un pedido urgente inminente que ataca por supuesto a toda la sociedad Marisa, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás Guillermina? Muy buenas noches buenas noches para Daniel para todos los compañeros para los televidentes así es estamos en Plaza Independencia donde se han convocado diferentes organizaciones sociales para pedir la emergencia en adicciones pero hoy vamos a escuchar el testimonio de una mamá que está desesperada que intentó recién encadenarse en las que son las escalinatas de Casa de Gobierno nos vamos a acercar a ella porque bueno está desesperada tu hijo lamentablemente sufre de adicciones pero no solamente eso sino también de la persecución de los transas que han amenazado y amenazan con matarlo Sí, sí la verdad que yo estoy desesperada hace dos semanas vengo golpeando puertas nadie me da solución el intendente de Banda de Río Salí tampoco tengo que pedir una audiencia si no no me puede atender la señora Medina también Gladys también me dijo lo mismo que no me pueden atender entonces bueno la solución mía era venir acá y encadenarme porque yo no quiero o sea perder mi hijo por tema de la adicción ¿cuántos años tiene tu hijo? 21 ¿hace mucho que entró en las adicciones? y hace cinco años aproximadamente están adicciones pero hace un mes está consumiendo pasta base ¿has intentado de todas las formas que esté en un centro de rehabilitación? recién hablabas con la policía ¿le pedías seguridad para tu hijo? sí, necesito o sea yo que venía acá pedir seguridad porque él o sea ya está amenazado de muerte a mi hijo le pasa algo me lo matan el único responsable va a ser acá el intendente porque yo ya he golpeado las puertas en supuestamente mi jurisdicción y nadie me da solución que cuando ellos necesitan un voto para que uno los vote ellos andan en todos lados y en casa por casa y hoy yo he golpeado puertas hace dos semanas y ellos ninguno quiere darme la cara y yo también he sido una colega de ellos cuando ellos han necesitado ustedes son de la costanera esto es habitual el grito de las madres siempre ha sido desesperado la atención hacia ustedes ¿cuál es? y la verdad o sea yo no te puedo decir eso o sea porque cada madre sufre diferente ¿me entiendes? o sea yo yo sé lo que quiero o sea yo quiero que mi hijo salga de esto y que alguien me dé una ayuda una solución muchísimas gracias no de nada bien ahí escuchábamos las palabras de la mamá entonces este joven que me pedía que preservemos su nombre por un poco de miedo también por la situación de que los transas intentaron hoy ingresar a su domicilio matar a su hijo y es por eso que intentaba encadenarse o encontrar una solución también estamos con Emilio a quien le vamos a pedir que se acerque hacia nosotros porque él es un referente de la costanera es psicólogo también está en el área de adicciones del Ministerio de Desarrollo Social esto se vive día a día cada vez se intensifica más y esto es lo que nosotros decimos cuando le pasa a las mamás y a los chicos esto es de todos los días por eso le decimos la importancia de que abran el diálogo acá hay esta movilización que se hizo hoy es para que se abren una mesa de diálogo entre las instituciones del Estado y las comunidades para planificar políticas concretas porque muchas veces se planifican políticas solamente del escritorio que está alejado de la realidad cotidiana esto se llama asistencia en crisis la desesperación de una mamá que estuvo a punto de encadenarse y no es la primera son múltiples ni hablar cuando los chicos se intentan ahorcar o se cortan y salir corriendo y a veces no tener un lugar de desintoxicación tener el ovario pero lo que necesitas es más presupuesto para tener por ejemplo estos tipos de dispositivos de desintoxicación por ejemplo en el sur de Tucumán porque si no sobresatura el ovario y tener ocho camas en la guardia digamos ustedes vienen hace tiempo ya realizando estas protestas y estas marchas ¿han tenido algún tipo de respuesta un poco de esperanza una luz de esperanza? bueno hace años que la gente viene luchando y así en la lucha se consiguió el cepta de la costanera se consiguieron algunas medidas que las celebramos pero están muy por detrás de las necesidades que se está viviendo porque por eso hablábamos hoy de emergencia en salud mental y adicciones precisamente por esto digamos entonces ya hay una situación que yo lo invito yo soy como trabajador del estado que venimos trabajando hace 10 años pero invito a las autoridades que convoquen a las comunidades para hacer esta mesa y nosotros venimos con propuestas acá no venimos a protestar simplemente por protesta misma venimos con una serie de propuestas de documentos de tanto año de experiencia construida con equipos técnicos con las familias para que se haga una política de estado por ejemplo comida terapéutica para mujeres asistencia en crisis en estos casos el tema de que se reglamente algunos aspectos de la ley salud mental que se abre en el orden de revisión y convoque consejos consultivos comunitarios el tema de los niños en consumo de 9 y 10 años en el barrio ni hablar del narcomenudeo del narcotráfico que avanzó bastante en todo este último periodo y que amenazan a las propias madres muchas veces porque lo tienen esclavo a los chicos entonces lo que hizo esta mamá hoy es síntoma de lo que pasa todo el tiempo no en la costanera en muchos barrios de Tucumán si Guillermina te escucho te hago una consulta aprovechando que estamos con un referente en este tema y muy involucrado también en la situación se hacen muchas denuncias en torno a que estos espacios donde él mencionaba que se alberga a los chicos con adicciones no se les da un tratamiento para que puedan salir de la droga sino más bien se hace una desintoxicación que también involucra tenerlos con tranquilizantes medicamentos tranquilizantes y nuevamente se los deja libres ese es el único tratamiento que según las denuncias que hemos recibido también brinda la provincia en estos momentos esto es así un chico adicto que va a ese lugar solamente está como se dice vulgarmente bueno dopado claro bueno desde el estudio nos preguntan porque se ha conocido por medio de mensajes de los televidentes de que cuando los chicos llegan a un lugar de rehabilitación de la provincia los curan con más medicación los tienen prácticamente todo el tiempo dopado y esa no sería la solución eso es un mito también eso depende hay que ver por ejemplo porque hay un gran debate de distintas formas de comunidades terapeutas tanto las religiosas que dicen que no hay que trabajar la cuestión orgánica con la medicación pero hay un tema que los chicos que cuando ya están en una dependencia orgánica a nivel del cuerpo es necesaria una medicación en general se trabaja con ansiolíticos la medicación es para estabilizar niveles de ansiedad porque en general llegan con consumo básicamente de estimulantes y una medicación te baja los niveles de ansiedad puede estabilizar al chico para de luego trabajarlo pero en general los periodos de medicación son hasta 3 meses y obviamente hasta que regula una medicación estabiliza porque paradójicamente mucha medicación que los chicos por ejemplo los chicos toman muchas pastillas en el barrio Amplazolá por ejemplo y muchas veces el Amplazolá que vende el transa que le vende el blister a 50 pesos cada pastilla se lo da el transa y los chicos se lo toman 5 o 6 pastillas con un jugo pero cuando lo distinto es cuando está esa misma pastilla que le vende el transa lo receta un médico con de acuerdo a los criterios médicos el efecto es distinto entonces también hay un gran mito en ese punto porque efectivamente van a estar dopados pero para generar un estado de estabilización y luego de un mes dos meses se los retira pero tenés que estabilizar porque si no no vas a poder controlar los síntomas de los síntomas de abstinencia Marisa Marisa ¿qué pensás? porque está sobre el tapete el tema del narcomenudeo bueno el narcomenudeo creció creció en la Argentina hay que ver Rosario pero hay que ver Tucumán está pasando un fenómeno muy duro en Tucumán también por ejemplo antes había los vecinos podrían echar a los vendedores de droga porque eran de fuera del barrio hace ya 4 años hay vecinos que venden droga y se empezó a legitimar esa práctica y ahora estamos en una nueva etapa del año pasado donde está generando un fenómeno como el tranza como referente barrial es decir hay tranza por ejemplo en Villano de Julio que tienen comedores o en el barrio Las Pedritas que tienen merenderos y hay una cierta legitimación social que te dice bueno si no queda otra vende droga o muchas veces el tranza te paga la luna en el barrio o muchas veces son prestamistas y muchas veces también te dan plata para que vos pagues una deuda que tengas entonces se está generando una degradación social que es fruto del narcomenudeo producto del narcotráfico y creo que hay que ir al hueso porque esencialmente el narcotráfico es financiero porque hay que decir una cosa no van a encontrar ningún pez gordo en la villa porque vive en los mejores lugares que el dinero paga si hay muchas muchas personas que también hay que castigar no digo que no hay que llegarle una culpa pero no es lo mismo un perejil de un barrio de una persona que distribuye a niveles de sistema financiero lavado que eso nadie habla y eso hay que empezar a tocar porque hay que abordar el narcomenudeo y hay que abordar la estructura mayor del narcotráfico muchas gracias Emilio Daniel querías hacer una consulta si simplemente en consonancia con la pregunta de Guille este método de medicarlos entre comillas a los chicos se utilizaba no hace mucho en el roca a ver desde el estudio Daniel Ureña también nos consulta en cuanto al tema de la medicación de cómo se los medica a los chicos a la hora de tratar de desintoxicarlos que era una forma que también se usaba mucho en Europa bueno el tema bueno hay una cuestión acá la cuestión es la asistencia a crisis cuando los chicos llegan a un estado de excitación psicomotriz en general se trabaja con ansiolíticos para bajar los niveles y luego una estabilización se utiliza pregabalina en fin quizá lo que me quiere preguntar con respecto se llama hay terapias en Estados Unidos o en Europa que se llama sustitución una sustancia por otra no es lo que hacen acá acá lo que se hace se atiende la urgencia y la estabilización porque ten en cuenta que por ejemplo se dan algunos medicamentos para que el chico pueda dormir más porque al pasarse días sin dormir el cerebro tiene una sobre excitación que requiere que eso baje entonces por eso es importante que la adicción hay que entenderla como un fenómeno biopsicosocial estabilización orgánica psicológica y social desde ya en ese punto sirve la medicación no para que el chico pase de una droga a otra por eso te digo una droga bien porque una droga puede ser a favor o en contra porque inclusive hoy en la clase media el consumo del psicofármaco es para ser dulce de leche digamos porque por ejemplo muchas veces no quiero decir en un sector específico pero la clase media utiliza muchas automedicaciones valium amplazolac que a veces lo consiguen y la compran de una forma no la automedicación es una forma que hay que controlar y vivimos en una sociedad que te lleva permanentemente a consumir permanentemente la sustancia digamos emilio muchísimas gracias gracias a ustedes gracias por visibilizar estos problemas y ojalá que se pueda dar una respuesta a esta mamá porque el sufrimiento y la angustia es muy grande gracias bueno la verdad que impresionante podríamos estar hablando horas con emilio acerca de esta situación tremenda y sobre todo lo que dijo también del tema del narcomenudeo de aquellos que venden en las villas de las situaciones que ha sido muy clarito en sus conceptos bien Marisa muchísimas gracias lo que si te fuiste un poquito lejos con el tratamiento era en el Roca no en Europa ay perdón les he entendido Europa perdón no hay problema de todas formas está bien después la respuesta va a ser la misma teniendo en cuenta el fondo de la pregunta los conceptos también que dio son bastante interesantes y da cuenta de distintos métodos que de mayor o menor medida son utilizados siempre no sé si de la manera más correcta pero en este tipo de situaciones gracias Marisa nos estamos viendo gran trabajo gracias a ustedes hasta mañana muy bien el móvil de Marisa Suárez con este tema de candente actualidad dígame usted sabe lo que también es siempre candente los colectiveros el gremio UTA paro no me diga va a ser por 72 horas podría ser podría ser aparentemente ya está fijado si no se terminó la conciliación obligatoria hoy finalmente no hubo acuerdo la amenaza es por 72 horas para el próximo martes 10 de mayo comenzaría bueno con una amenaza de paro por 72 horas para la próxima semana el conflicto del transporte público en Tucumán vuelve a la escena UTA adelantó que podría paralizarse el servicio si no hay acuerdo entre los empresarios por el aumento salarial piden las mismas condiciones que sus pares de Lamba hemos pedido tanto al Estado Nacional como las provincias y el sector privado que se comprometan a buscar la solución del acuerdo salarial pactado con los empresarios según lo expresó la organización gremial en un comunicado en ese contexto el gobierno nacional decidió fortalecer las transferencias a las provincias por el fondo de compensación al transporte público con el objetivo de alcanzar los 46 mil millones de pesos aportados durante 2020 mediante una resolución publicada hoy en el boletín oficial se garantizó la remisión de un monto mensual de hasta 3.500 millones para el mes de abril mayo y junio totalizando una suma de 10.500 millones Uta Tucumán informó que mañana comenzará el pago de los salarios del mes de abril a los choferes según la comunicación el compromiso se abona con los subsidios pactados por la nación y como la provincia resta definir si los anuncios de las últimas horas diluyen la convocatoria a un paro y en las próximas horas serán claves para definir cómo continúa el conflicto tal como lo indica nuestra placa vamos a ocuparnos ahora de sus reclamos los cuales se envían al 381-2020-754 es el momento entonces del espacio para el ciudadano y ahora mismo vamos a comenzar con la primera placa para contarles qué es lo que está pasando con la rotura de una cloaca que deja un olor nauseabundo en todo el barrio policial 3 esto es en Tafibiejo y sucede ya hace prácticamente 20 días que los vecinos suplican por una solución ante esta situación ¿qué más tenemos Guille? vamos ahora a Manzana N y M es entrando por Avenida Francisco de Aguirre al 2500 la situación está a las claras con la imagen que vemos más problemas tremendos con el mar servicio que brinda la SAT porque las cloacas están explotando en toda la provincia y la gente tiene que vivir en situaciones como las que vemos en pantalla en estos momentos intransitable totalmente esto es en Avenida Francisco de Aguirre 2500 Manzana N y M y si quiere más de la SAP tenemos 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 más vamos a ubicarnos ahora directamente en La Plata 2800 y la situación es prácticamente la misma es el mismo olor el mismo líquido cloacal que sale en otros lados las mismas cloacas reventadas y la misma desesperación de los ciudadanos que pagan el servicio y tienen que vivir de esta manera muy bien esto es en La Plata 2800 nos vamos ahora a otra zona de San Miguel de Tucumán no se confunda es acá si el televidente que manda esta foto dice ustedes creerán que esto es Ucrania pues no estamos en San Miguel de Tucumán y son los cráteres que vemos en la calle y tenemos si el director pasa son varias fotos de distintos lugares de la ciudad que este televidente nos ha pasado todos con relatando lo mismo los pozos tremendos que hay creo que hay una más de otro lugar sí y otra más ahí estamos son distintos puntos de San Miguel de Tucumán el estado en el cual se encuentran las calles están caracterizados sí y también con líquidos cloacales por supuesto la última me parece bueno otra más tenemos más imágenes de cómo está la ciudad en estos momentos imagínense pasar con el auto por ese lugar pierde la mitad del tren delantero seguro que sí ahí le cuento no mirá lo que es eso muy bien seguimos se nos queda uno reclamo más estacionado este auto todos los días se estaciona de esta manera está arruinando las veredas y complica el tránsito de la gente esto es en Marcos Paz 1400 denuncias denuncias donde quieras entonces al 381 20 20 754 este ha sido nuestro momento dedicado especialmente a ustedes agradeciéndoles por la paciencia que nos tienen con los reclamos y sobre todo por contactarse con nosotros y la confianza que nos depositan para que los ayudemos a encontrarnos una solución muy bien gracias Gilles donde estarán los romeros boys que permiten o no ven o no quieren ver que este vehículo esté estacionado en la vereda hablamos ahora de la próxima sesión legislativa hoy hubo labor parlamentaria bueno entre el temario y haciendo referencia a lo que pasaba se va a tratar la ley de emergencia en el transporte público en este caso el motivo de la reunión especial es el vencimiento de la ley de emergencia de transporte que tenía fecha de 16 de mayo lo vamos a hacer el día miércoles porque muchos de los legisladores nos trasladamos al parlamento del NOA que es en la ciudad de Salta también en el mismo temario se pusieron dos o tres expropiaciones fundamentalmente con el tema de permitir a la educación arreglar las escuelas es un DNU que tenemos y después expropiaciones por el tema de viviendas en diferentes puntos de la provincia ¿qué implica la extensión de la emergencia en transporte? bueno hoy sabemos que el transporte es un problema en el país digamos hoy es más estamos en conciliación obligatoria a nivel nacional tenemos darle la herramienta necesaria al ejecutivo para algunos acuerdos que se hicieron con las empresas y fundamentalmente con los trabajadores del transporte sabemos que es un tema muy importante porque afecta a muchos de los que vivimos en la provincia laboral en tema de educación en tema del transporte fundamental le vamos a seguir dando la herramienta al ejecutivo vamos a hablar ahora sobre una situación bastante complicada que ha afectado a distintos áreas y estamos hablando del faltante de gasoil nos centramos más de esta situación con la próxima nota hemos venido un poco retrasando el problema tratando de atender mejor la demanda pero en este mes ya se ve concretamente un fuerte desfasaje entre lo que es la demanda y la posibilidad de oferta que tenemos de combustible ante la posibilidad de que no haya abastecimiento en las terminales para cargar la gente acude a llenar tanques a poder tener con que movilizarse si se realizan cortes no es que nosotros vayamos a hacer alguna medida de corte lo que fuere es que realmente la demanda nos supera y nos quedamos sin combustible nosotros tenemos una capacidad limitada en cuanto a nuestros tanques y el reaprovisionamiento se está demorando o no llega con el ritmo necesario pero no es que no tenemos combustible y no vamos a tener por lo tanto es lo que tratamos de hacer es que haya una distribución pareja que todo el mundo pueda tener combustible entonces por eso estamos limitando tal vez la entrega individual para poder cargar reiteradas veces pero a todo el mundo entonces eso es lo que estamos tratando de ordenar un poco en cuanto a la demanda ahora lo mismo si se demora demanda nos supera y nos quedamos sin combustible hasta que tengamos reaprovisionamiento no tenemos posibilidad de darle una solución nuevo IFE y ya hablamos ahora hay que tener una cuenta bancaria largas colas en el Banco Nación para gestionar el CEME otra larga cola se sumó hoy al panorama habitual en la City Bancaria Tucumana se trata de personas que concurrieron a la sede del Banco Nación para completar el trámite de la apertura de cuenta bancaria requisito indispensable para poder acceder al cobro del nuevo bono de emergencia lanzado por el gobierno hace un par de semanas ¿Señora viene para hacer trámites por el IFE el bono? No, para cobrar el plan ¿Para cobrar el plan? Sí ¿Pero mucho desde hace mucho acá? Y sí, sí estamos de esta mañana a las 7 de la mañana ¿Y qué respuesta le dan? ¿Por qué hay tanta gente? Y no es y no otra de que sí recién hoy ha salido el pago ¿Hoy ha salido el pago? Sí, por el plan ¿Qué plan está cobrando? El potenciar ¿Potenciar? Claro ¿Se vio con enorme cantidad de dinero? Sí, sí, sí ¿Cree que va a llegar a cobrar? Sí ¿Hay mucha gente hoy, no? Mucha gente ¿Hace cuánto que está usted? No hace mucho No, no hace mucho ¿Va a tener que esperar? A esperar A cobrar A cobrar Y se da con mucha cantidad de gente, ¿no? Sí, bastante ¿Está desde esta mañana? Sí, dos horas más o menos ¿Le llama la atención tanta gente hoy? La verdad es que primera vuelta que vengo acá así que hay bastante ¿Viene por cobrar algún bono? ¿Activar alguna cuenta? No, este para cobrar el plan Para cobrar el plan El bono cobran el 19 ¿Y se da con una enorme cantidad de gente hoy? No, es que siempre esto es un manta lleno de planes Sí, bueno obviamente en todos los bancos naciones que hay que activar la tarjeta está lleno porque allá porque allá en la esquina porque allá en la esquina norte también está lleno ¿Es para poder acceder al bono? Sí, me mandó una tarjeta para activar la EBCS Claro pero no me creía que había tanta gente Los potenciales beneficiarios de nuevo bono son trabajadores informales o monotributistas de las categorías más bajas A nivel nacional más de 10 millones de personas ya completaron el formulario aunque no todos cobrarán al no cumplir con los requisitos mínimos Conseguir el CBU es clave para seguir superando etapas Antes de despedirnos como todos los días vamos a buscar los datos del tiempo Clima Zoom Pronóstico del tiempo para Tucumán La jornada del viernes presentaría buenas condiciones con cielo parcialmente nublado Temperatura agradable por la tarde con 24 grados de máxima Fresco por la mañana con mínima de 11 grados en San Miguel de Tucumán Los vientos soplarán suaves del norte y este Pronóstico extendido Continuarían jornadas con aumento de nubosidad y leve ascenso de la temperatura mínima Para el viernes sábado y domingo se esperan tardes con temperaturas agradables de 24 y 23 grados Mínimas frescas de 12 y 13 grados Cielos parcialmente nublados con aumento de nubosidad durante la jornada del domingo El lunes presentaría cielo mayormente nublado a parcialmente nublado por la tarde Poco cambio de temperaturas La máxima rondaría en 24 grados Muy bien Estamos en la despedida Guille Empató Rivercito 1 a 1 ¿Y juega cuándo? Y va a jugar la semana que viene con Colo-Colo Perfecto No sé si es Colo-Colo pero yo sabía Pero contesto algo Nos vamos Danía Agradeciéndoles como todos los días por elegirnos en la pantalla de América Tenemos una reiteración 12 y media 12 y 40 Ya vamos a estar en la pantalla de América y mañana 19.55 en vivo Chau Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!